Cada mañana hay un lugar donde escucharse, cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Desde la mañana 59 minutos, bueno lo que nos acaba de informar nuestro móvil es que la empresa EDEM va a emitir un comunicado, que se lo va a remitir a todos los medios por igual, de acuerdo a la conclusión de la reunión. No sé qué tanto miedo tiene EDEM a que preguntemos, ¿no? Digo, no sé qué tanto miedo tiene que preguntemos, porque para mí no somos todos los medios iguales, yo no soy igual que el resto, ni mucho menos tampoco quiero serlo. Excepto con algunos amigos que tengo en algunos medios, pero después con el resto, no. Pero bueno, si la empresa lo considera de esa manera, que EDEM considere lo que quiera, el gerente no sé qué tendrá miedo que le pregunte. Porque, digo, por ejemplo, porque se cortó un cable y le hicieron un añadimiento en el día de ayer, que prácticamente es como... ¿Vio cuando a usted se le rompe el calzoncillo que lo cose y le queda más deforme que antes? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? La verdad que no sé qué tendrá miedo, Mosquera, que le preguntemos, ¿no? O alguna otra cosa, digo, no sé. Pero bueno, está bien. Estas son las empresas que tenemos, ¿no? Lamentablemente. Las que uno paga una fortuna por el servicio pésimo que brindan, ¿no? Y que después a través de los comunicados se esconden porque no quieren públicamente dar la cara. ¿Qué va a ser? Bueno, voy a recibir un amigo que tengo aquí en el estudio de la radio, que es nada más ni nada menos que el querido Piqui Botalo. ¿Cómo andás, querido, tanto tiempo? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, no te voy a preguntar cuánto pagás de luna, porque... No, no. Ni me pregunté tampoco. Está bien. ¿Cómo anda Corazones Solidarios? Mirá, Corazones Solidarios está teniendo un problema que de 1 a 10 estamos en 11. En escala de 1 a 10 estamos en 11. Así que nos sentimos los Messi, de los que ayudamos, así que estamos felices. No sé si lo somos, pero nos sentimos, digamos, ¿no? Así que vamos para adelante. Hemos desarrollado muchísimas tareas, fuimos a realizar el Día del Niño, nos fuimos a África, estuve un mes en África, hicimos una movida muy grande y todos estos 9 años me llevó a aprender de que uno solo no puede. Te quiero decir, yo siempre, no, porque Corazones Solidarios, no, no. Vos tenés que agarrar y tener alianzas con gente que te ayuda. Te quiero decir, yo he conocido una agrupación que se llama Amor Sobre Ruedas, que se acopló con nosotros, digamos, trabajamos juntos. Tuve una emergencia hace una semana atrás con una señora que tuvo un accidente allá en el norte, me mandó un mensaje, estaba necesitando en carácter de urgencia una silla de ruedas, lo publiqué en el Facebook, no recibía respuesta, digo, estaba necesitando, me diste cuando te ponés mal porque querés darle la solución a esta señora, la había atropellado, está embarazada, le atropellé una camioneta y estaba necesitando una silla de ruedas y conocí un hombre, Pierotti, el apellido Roque Pierotti, vive en la calle Roca y él se encarga de reacondicionar sillas de ruedas y regalarlas. Ajá. Digamos, entonces, medio como que todos nos estamos uniendo al mismo fin, ¿entendés? Y bueno, Corazones Solidarios, ahora estamos realizando la próxima campaña para el mes de marzo, nos estamos juntando bicicleta, de ropa, ya estamos sobrepasados porque no... Vamos a recordarle a los oyentes que Piqui fue por primera vez hace nueve años al Impenetrable y desde allí comienza como prácticamente un lazo. Claro, el primer viaje, este grupo lo iniciamos con Natalia Bulma, no sé si recordás. Sí, me acuerdo. Con Nati en el 2009, ahora por cuestiones de trabajo Natalia no está más en Varadero, pero sí con nosotros, digamos. En el 2009 comenzamos Corazones Solidarios en junio del 2009 y el primer viaje lo pudimos realizar en mayo del 2010. Nos llevó casi un año organizar el primer viaje. El 25 de mayo del 2010, cuando se festejó el Bicentenario, nosotros hicimos el primer viaje al Chaco. Y desde ahí hasta la fecha tenemos 23 viajes realizados al Chaco y ahora apardinamos una escuela en Misiones en un paraje en una ciudad llamada 25 de mayo en un paraje que se llama El Saltito, donde venimos haciendo todos los años la fiesta del niño. Este es el octavo año que realizamos, porque el primer año no lo hicimos, este es el octavo año consecutivo que realizamos la fiesta del Día del Niño en Chaco y en Misiones, donde juntamos más o menos 4.000 chicos que todos los chicos tienen su regalo, gracias a la colaboración de toda la gente varadera, que todos nos ayudan desde un juguetito, todo suma. Entonces así venimos realizando esta tarea y bueno, felices, pude realizar un sueño de haber conocido un lugar como África, digamos, donde fui a hacer una máquina perforadora para pozos de agua. Todos los materiales los compró una iglesia, fuimos a parar a una base americana, donde fui a Mozambique, y la ciudad se llama Veira, donde tiene 800.000 habitantes, de los 800.000 habitantes hay 5 médicos, donde la expectativa de vida es de 42 años, donde vos te podés enfermar si te morís, en la CISCAR no sirve para nada, yo voy a pedir la CISCAR, Plus, Turbo y... Es que no tienen ni hospitales, tienen. Hay hospitales, pero no sabés lo que es el hospital. No, no es algo... Hay muchos técnicos en salud. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Vos te quebrás entre el codo y la muñeca, una quebradura, una fractura ahí, y te cortan el brazo a la altura del codo, para que vos te des una idea. Hay muchísimas amputaciones. Yo he visto cosas muy... No vi un solo caballo. Prácticamente las prácticas de 1600. Sí, no, son técnicos en salud, te cortan y... No, no, ¿cómo vive esa gente? Yo creo que... Mirá que en el Chaco hay mucha necesidad. Entonces, digo, comparar el Chaco con África y comparar la Argentina con Dubái. Bueno, para que te des una idea. Allá es muy lamentable, es muy difícil, es terrible cómo vive la gente. Es muy, muy, muy duro ver eso, ¿viste? Y bueno, sin embargo, estuve un mes, pude hacer la máquina y pudimos hacer perforaciones. Ahora la máquina está allá y están haciendo perforaciones. Capacitamos gente para que haga las perforaciones. Y bueno, en junio de vuelta voy a ir con mi señora. Vamos a ir los dos y ella como médica y yo voy a seguir haciendo perforaciones. Y a hacer algunos arreglos a la máquina. Pero bueno, el motivo, digamos, el incentivo que tuvimos de viajar, yo fui con dos personas del sur. Pues nosotros nos hicimos cargo de todos los gastos. Lo único que hizo fue una iglesia que nos compró los materiales. Los materiales, claro. Pasó la máquina, pero no cobramos nada. Digamos, nosotros nos bancamos todo, el viaje. No, no, fue un... La verdad que fue muy lindo. Yo estuve un mes ahí en una ciudad que se llama Dondo, que pertenece a Beira. Beira es la segunda ciudad más grande de Mozambique. Donde yo ni bien bajé, digo, no entendía nada. Digo, ¿dónde estoy? Donde la gente se mata por nada. Digo, el valor de la vida humana no... Es muy difícil, muy difícil. Yo, bueno, hice la máquina, la pinté celeste y blanca, le pusimos la bandera argentina y la máquina es nuestra, digamos. Así que, bueno, y somos otra vez bienvenidos allá en la base arcoiris, una base americana de la cual pertenece... Viste que los americanos tienen iglesias muy grandes, donde la base es una manzana totalmente rodeada, amurallada, donde hay seguridad y tiene toda casa adentro. Es como un barrio privado de una manzana, digamos, o dos hectáreas. Entonces, ahí sí vos podés estar tranquilo. Es muy difícil salir a la calle. Nosotros hemos andado. Pero ya te ven de color blanco y ya ellos se generan a que te puedan robar porque supuestamente si es color blanco es porque tiene plata. Es cuestión de estar siempre en la defensiva, ¿no? Sí, sí. Fuimos a una iglesia que nos invitó, digamos, un apóstol muy reconocido allá, donde había 10.000 personas. La verdad que eso a mí me sorprendió, viste, que tanta gente en una iglesia, viste, vos vas a un lugar y que haya tanta gente. Y la fe religiosa es lo que los mantiene vivos ellos. Qué barba. Digo, la fe es lo que los mantiene, que vayan para adelante. Y yo tenía tres chicos de Mozambique que me ayudaron con la máquina, que me ayudaron, viste. Y ellos continuamente cuando están trabajando cantan. Como la distracción de ellos, como la nuestra de escuchar la radio o poner música, ellos cantan. Ajá. Eso es. La verdad que fue una experiencia muy linda y es lindo. Es lindo, ves muchas cosas difíciles, pero la verdad que es muy satisfactorio. Bueno, y para este viaje que vas a hacer volviendo a la Argentina, a Chaco en marzo, ¿qué es lo que están necesitando? Bicicletas. Ajá. ¿De cualquier rodado? Cualquier rodado y en cualquier estado. Nosotros vamos, la buscamos y acá hay una bicicletería que está acá a la vuelta, un muchacho que da vigiacheta, que él se encarga de repararla. Él pone todo, digamos, la verdad que tiene una agrupación, un amor sobre ruedas. Y está muy bueno. Entonces vamos a realizar, el viaje lo inició él, nosotros lo vamos a acompañar. Como te digo, tenemos que compartir para poder llegar más lejos. Y ahora, bueno, tenemos una máquina perforadora donde vamos a hacer perforaciones en lugares alejados. Así que es todo sin costo, digamos, así que estamos con esa campaña. Bueno, y lo de las bicicletas, digo, muchas veces uno tiene una bicicleta tirada en un galpón. Nosotros la vamos a buscar, que nos pase en la dirección. Tenemos el Facebook de Corazones Solidarios. ¿Querés dejar algún teléfono? El teléfono es 1555 1397. 1555 1397. 1555 1397. Se comunican con Piqui. Cualquier rodado de la bicicleta. Cualquier rodado en cualquier estado. Y la dirección es Colombre 71. Y Colombre 71. 1555 1397 y Colombre 71. Para que en marzo puedan realizar este viaje. Y ojalá realmente sea con toda la satisfacción para poder ayudar a toda esa comunidad ahí en Chaco. Bueno, y espero, espero que nos puedas acompañar en agosto para el Día del Niño, que es un viaje pendiente que tenés hace ocho años. Exactamente. Que nos venía haciendo la nota. El otro día estuve hablando con un muchacho que tiene un programa de radio, que es Chico Maza. Sí, Pelusa. Pelusa también me dice, tengo ese viaje pendiente. Así que me parece que en agosto los cargo a los dos y me los llevo a los dos para el Chaco. Pelusa me parece un buen muchacho. Sí, por supuesto, un gran amigo Pelusa. Un muchacho que siempre nos da buena onda. Y yo creería que sería bueno llevar los dos y que ustedes vean lo que nosotros realizamos allá. Y la gente, cómo te recibe. Yo creo que el recibimiento de la gente y el agradecimiento que te dan no tiene comparación a lo económico que vos podés llegar a gastar. O lo que hagas con la forma de agradecerte. Y por ahí no tienen nada y ellos van, matan a un animal y vamos a comer. Y si no comen con ellos se sienten como despreciados. Es una forma diferente. Está bien que el argentino también es así, ¿no? Que cuando uno le da una mano, no todos, pero te saben agradecer. Así que, bueno, yo ahora te quiero agradecer por el espacio. Por favor. Y bueno, y la próxima vez, cuando vuelva de este viaje de marzo nos juntamos, hablamos y te vamos a mostrar todas las imágenes y todo. Porque yo tengo esa forma de documentar todo lo que yo hago, siempre documentamos. Y siempre digo lo mismo, nosotros no recibimos dinero de nadie. Nosotros recibimos ayuda en lo material, no en lo económico. Entonces, eso es muy bueno porque no genera malos comentarios o, ¿viste? Sí, sí. Entonces, cada uno, yo lo que tengo me lo gané laburando con el laburo mío y con el laburo de mi señora. Y bueno, así que, bueno, también a mi familia que me acompaña, cada uno de mis hijos, que van todos los viajes, van mis hijos. Ellos ya nacieron con el chip ese en la cabeza. Viene gente con ropa de bolsa y las acomodan y ellos ya, de chiquitos, ya... Se ha hecho una forma de vida. Sí, sí, es una forma de vida. Yo creo que lo mejor y lo más sano para uno. Así que, bueno, en agosto, Danilo, el compromiso... Voy a ir. Buscale la vuelta. Voy a ir. Buscale la vuelta que si uno... Mucha gente me dice, chévere, ¿cómo haces? Es fácil. Ponerle ganas y va. Lo demás... Recuerden, eh, si tienen alguna bicicleta en desuso, eh, que es para este viaje del marzo que va a ser Corazones Solidarios, 1555-1397 o Colombre 71. Querido, gracias por haber venido. Gracias a vos. Piqui Botaro estuvo con nosotros hablando de Corazones Solidarios. Vamos a las noticias. Por agua, 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 agua dulce, agua...